Hola chicos, yo hemos compartido muchas veces con mi padre en entrevistas anteriores, hemos viajado juntos con Ide, con Leslie, a algún concierto, a algún lugar y en el viaje de repente no estamos en un escenario, hablamos como amigos, llevamos como compañeros de este ministerio y es muy linda, es muy linda la experiencia chicos, de verdad yo doy muchas gracias a Dios por haberme puesto, por haber puesto mi camino con ustedes chicos, en serio de verdad, de verdad, de verdad, los quiero mucho, los aprecio un montón, JC, nueva generación, transformados y copa, no sé a qué se ha acordado pero... Y su patilla.